Parece que los de Leo son bastantes, bastantes, rata. Qué fuerte esto es. ¿Quién? ¿Quién es de Leo acá? Bueno, después vemos. Animal rastero. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Dice que salió con uno de Leo y ratito. Sagitario. Sagitario. ¿Fuiste tú? No, fui yo. Menos mal. ¿Qué alivio? ¿Y según vos quién tiene cara que dijo eso? Que no está nada mal, ¿verdad? Si dijo eso, dijo eso. ¿Virgo? ¿Virgo? Universo. Ayúdanos. ¿Quién fue? ¡Acuario! ¿Por qué? Comparto. No sé, en general, he estado con personas de Leo y la verdad sí suelen ser bastante ratas. Tienes razón. Gracias. Tenten, rata. Es de todo tuyo. Claro. Y levantate para hablar. ¿Con cuántas personas te dejaste? Dale, levantate. ¿Con cuántas personas? Dos. Conozco a mi mamá, que es de Leo. Y él con los chicos. O sea, tu mamá es rata. No, no quería decir así, pero... ¡Oh! Sí, es la verdad. Estamos llamando a la madre para que se descienda también. Yo quiero contar mi experiencia personal con Leo. Y con el tema de los ratas. Una vez una persona me invitó a comer a su casa. No, después de esa música de triste. Me invitó a comer a su casa. Esta persona, yo llego a la casa y me dice, no, no, vamos hasta la esquina y volvemos. Fuimos a comprar el chino. Compró para comer hamburguesa, pan. Sí. Compró también dentrífico. Dentrífico. ¿Cómo dije? Dentrífico, dijo. ¿Y cómo es? Basta de diente. ¿Cómo dije? Bueno, moraleja, que... Pero es rica la hamburguesa, ¿por qué no te gustó? No, porque me dijo, pagamos a medias, me dijo. No. Pero en la compra había papel higiénico, había cosas que yo no iba a usar. No, así que cuando me fui de la casa, pasé por el baño, abrí la mochila y me llevé dos pasitos. ¡Oh, mira! ¡Venga, la mitad es tuya! Sí. Salgo en defensa de Antonella, los de Leo son ratas y doy fe. Nos juntamos el otro día con Mica Lapewe. Antes de pagar, rajó. ¡Hola, Mica! ¡No, Rafa! ¡Qué fe, que Mica! Sí. Es imposible que yo haya hecho eso. Se fue de joda, Lali, nos dejó de garta a todos. Che, qué fuerte eso, Mica. Se están destratando. Es muy feo, muy feo, aparte es mentira. Así que... Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mica.